blus ultra mx que ahora mismo estamos aquí en el walmart de puerto tatalolco justo hasta aquí afuera del metro tatalolco no tiene pierde vamos a ver creo que ya llegaron ya llegó mejor dicho ya llegaron todo lo de halloween así que eche de la vuelta porque se va a agotar cuando les muestro un poquito de lo que hay miren estas calapias hay unos trenoceros rex arañas perros canelabros hay de todo un poco amigos se nota que se acaban de poner hace poco muy apenas vale la pena porque ustedes saben que es aquí en la ciudad de méxico todo lo de halloween se va de volada miren nada más para que pidan el trick or treat dulce que pidan de dulce los muchachos hay de minis hay de varias series trajes me muestro que más se traje en calabacitas estas tienen lámpara incluso chavos entonces vale mucho la pena está padrísimo son como de plástico de verdad amigos aprovechen aquí en puerto tatalolco en walmart les muestro que otros bien está padrísimo muchos dulces muy padres llegó todo lo de jack aquí aquí llegaron unos vasos pero bien bien padres miren estos vasos de stranger things está padrísimo hasta cero tienes stranger things todo netflix todo 100% oficial amigos aquí está lo de jack también miren estas tazas te seguro estas tazas se van a ir de volada porque están padrísimas igual las de cero las cajas jack guau mira está padrísima esta guau está padrísima esta guau me encantó me encantó no soy tan fan de jack pero me gustó la película bastante guau miren este para que lo ponen en sus puertas o afuera del portón también hay unas canastas de jack como de como de peluche muy bonitas peluches todo es acero el boogie man guau guau mira que padre está este está padrísimo hay algo de harry potter acá chavos con sus palichotes guau las otras migrate pastas guau estas muestras guau ha cosas muy, 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 muy padres amigos dense la vuelta porque vale la pena muchas de esas cosas ya sabes que La gente le encanta Lo que es todo lo de Jack Ya tienen bastantes, tienen bolsos, tienen canastas Tienen cubetas de Jack, tienen peluches Tienen acero como lámpara acá Como les mostré ahorita Mira Sally, acá tienen unos peluchitos de Sally Pues dénse la vuelta, ¿por qué? Aquí en Puerto Atatelolco En Walmart de Atatelolco Porque vale la pena Plus Ultra Remedios